Salimos quedando llantas Camillas y vamos corriendo en el freeway Deseamos la adrenalina por la velocidad de la escalera Y que se ha visto otro pase mi camarada para relajarse Iba con rumbo a mi rancho, me quedaba media hora Cuando se me prende el foco para llamarle yo algunas morras Subiéndonos al freeway, que me costilla las manos Dejale a la pincha supera que bonito, sale al flamazo A más de noventa millas y vamos corriendo en el freeway Deseamos la adrenalina por la velocidad de la escalera Y que se ha visto otro pase mi camarada para relajarse Música 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 ¡Oh!